Yo cuando me dicen que sí puede venir mi padre, vamos, la mejor noticia. Yo creo que va a ser mi prueba favorita de todo el desafío. Hola, Perla. ¿Qué tal? Mira, te presento a mi padre, que viene a ayudarme en el reto de hoy para ver si por fin gano algo. Sí, nada, esta es facilica, ¿eh? Pobre, él ha reñido tanto de pequeña con las notas que no sé cómo es capaz de contar conmigo para ninguna prueba. Acelera, y tú suelta un poquito, venga, tira para atrás, déjate empujar, sigue, sigue, vale, para, para, se ha caído. Genial, papín. Sí, sí, esos son, ves esos golpecitos, es lo que no hay que hacer. Te voy a decir que ya probé a la cuarta, y María por ahí, cuarta, quinta, sexta. No, 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 yo mucho mejor que tú. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Hasta de por la mar. Ponemos un ante recto, María. Ponemos un ante recto, que está torcido. Ahora, hacia la izquierda. Izquierda. Eso. Bien, va, bien. Izquierda, derecha. Eso, eh. Soy un poco... ¿como se decía? Un poco... Un poco de... Corta. Sigue, sigue, sigue. Verena, María. Toda, ¿no? Ay, se cayó. Vale, para, para, se ha caído. Tranquila, perfecto, 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 perfecto. Frena ya. Mierda. Se ha caído. Se cayó. Oye, huele a quemar un heavy, eh. Sí, está muy caliente este. A ver si va a explotar mi padre. Me imaginas. Aquí el culpable soy yo siempre. Eso. Chau. 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 Gracias por ver el video.